Hola, buenas noches, míster. Buenas. Antonio Jiménez, de Abierzo. ¿Al final con qué cuerpo te quedas? Porque se había puesto muy complicado el partido. Conseguís reaccionar y llega el empate también del Racing. No sé la sensación que tienes de haber sacado un punto de un campo complicado, de haber perdido dos. Tengo la sensación que hemos perdido dos puntos. Porque, bueno, después de adelantarse el Racing en una jugada que han chutado, ha quedado el balón muerto ahí y lo han sabido aprovechar y se han puesto por delante. Creo que la ponferradina ha dado un paso adelante a raíz del gol y hemos ido en busca del empate. Lo hemos conseguido, no nos hemos conformado con eso. Hemos tenido opciones de meter el segundo, no lo hemos hecho y, bueno, pues luego ha llegado la jugada del penalti. Lo hemos conseguido hacer y cuando el Racing se lo jugaba todo a balones largos a Anuja, pues nos han hecho una jugada que para mí es más culpa nuestra que acierto de ellos. Porque no se pueden dar la vuelta tan fácil cerca del área y filtrar un balón como han filtrado. Y, bueno, contento con el esfuerzo, con el trabajo. Cuando nos hemos puesto bordados con el marcador, el dar ese paso al frente para querer igualar y luego ir a por el partido. Bueno, yo creo que la primera parte ha sido un partido igualado, sin tener demasiados sentidos. Ocasiones ninguno de los dos equipos. Y si es cierto que la segunda parte del Racing, los primeros minutos, pues ha tenido más dominio, ha tenido quizás más llegada, sin tener ocasiones claras de gol. Se ha dado la circunstancia del primer gol que lo han conseguido hacer y a raíz de ahí nosotros hemos reaccionado. Hemos reaccionado. No creo que lo hayamos hecho tarde. Creo que cuando han hecho el gol hemos ido a buscar el empate inmediatamente y lo hemos conseguido. Hemos querido hacer el segundo, lo hemos conseguido. Y, bueno, pues en el minuto 90 vuelvo a repetir. Creo que está mal defendida esa acción y por eso me voy triste, porque el equipo ha hecho muy buenas cosas. Y por ese pequeño error nos vamos solo con un punto. Muy buenas, John. Oscar García Mayo de la cadena SER. Quería preguntarte, a raíz del empate, el 1-1, ¿qué cambia la ponferradina para echarse tan encima del Racing? Bueno, nosotros sabemos que el Racing no está pasando su mejor momento y que teníamos que aprovechar nuestras ocasiones y presionarles y que no estuvieran cómodos. Y después de adelantarse y ponerse 1-0, que te empaten como lo hemos hecho nosotros, pues es un palo grande y nosotros nos hemos venido de arriba. Y sabíamos que teníamos que seguir presionándoles para buscar la portería de Luka. O sea, lo hemos hecho, hemos estado a punto de hacer el segundo, hemos fallado, pero bueno, hemos encontrado la jugada del penalti, nos hemos puesto 1-2 y cuando ellos ya han sacado a Luka para peinar los balones, a meternos en nuestra área, creo que estábamos defendiendo bien esos balones y en la jugada que en ningún momento nos tienen que hacer, de jugada hilvanada, de control-pase y meternos en nuestra área, pues hemos fallado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por ahí, por el final. Buenas, míster Jorge del Castillo, en directo para Radio Fútbol. De esa remontada, ¿cuánto de culpa o cuánto podrías achacar al Racing? Porque desde el empate da la sensación que el Racing se desilvana. Decías tú en la previa que al Racing, bueno, se le habían escapado puntos en momentos importantes. En ese momento tu equipo ha sido muy superior al Racing. Sí, pero es lo que tiene el fútbol. Cuando estás en una situación complicada y consigues adelantarte en el marcador, pues bueno, te entra esa ansiedad de querer ganar. Nosotros hemos dado un paso hacia adelante, creo que es mérito de la Ponferradina, no del Racing, que hemos sido nosotros los que les hemos hecho meterse en su campo, en su área, para tener las oportunidades. Y cuando hemos hecho el primer gol, sabíamos que teníamos que ir con todo a hacer el segundo, porque esto del fútbol es así. Cuando te dan un palo y estás en una situación complicada, pues cuesta reaccionar. Y nosotros hemos intentado aprovechar ese nerviosismo que había en el ambiente y que a los jugadores del Racing les pesara las piernas. Hemos tenido opciones de hacer el segundo, lo hemos hecho. Y bueno, pues cuando estaba ya prácticamente a cabo del partido, pues el Racing ha ido con todo, ha ido con todo el alma, a intentar empatar el partido, la gente les ha apretado para que fueran hacia arriba y han conseguido su premio. Y bueno, un punto para cada uno. Cuando pensábamos que ya los teníamos los tres en el zurrón, pues se nos han escapado dos. Pero yo valoro mucho el jugar en un campo como este, con la presión que había, con el equipo contrario apretándote, con la afición apretándote. Y creo que cada día estamos aprendiendo, estamos mejorando y estos ambientes son los que hacen buena un equipo. Y nosotros creo que hemos hecho un buen partido en un gran ambiente y a seguir, que esto es muy largo. Muy contento con mi equipo, con el esfuerzo y a pelear que quedan muchísimas jornadas todavía.